hey qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo y esta vez será de cómo obtener las recompensas de la forma champions series temporada 5 esto es muy fácil sólo tienes que tener en cuenta que para tener estas recompensas sólo tienes que vincular tu cuenta de twitch a epigames cómo es esto bueno en la esquina del vídeo les dejará un enlace que los lleva a un vídeo que subí de cómo vincula nuestra cuenta de manera sencilla y bueno eso sería todo en este punto si el vídeo les gusta recuerden suscribirse porque la mayoría de gente que ve mis vídeos no están suscritas y bueno sigamos con el vídeo para obtener las recompensas les llegará un enlace que los lleva a la página de epigames que son los horarios de cuando ver la forna champions series y qué días serán para saber los horarios de su país sólo es cuestión de checar en google y poner qué hora es en eeuu y ahí se darán cuenta a qué hora comenzaría el torneo o al igual hacer unos cálculos si en méxico comienza el torneo a las 12 pm del mediodía entonces en perú comenzaría a la una de la tarde esto puede variar el horario del torneo ya que cambiarán debido al cambio de horario de verano este mismo fin de semana como indica la página que acabo de mencionar y bueno qué canal recomendarles serían dos el forna y español y forma y inglés y de ahí sólo tienen que ver la transmisión durante 30 minutos o una hora para asegurar para este entonces la fnss comenzaría el 7 de febrero y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau